Hoy te quiero ver, celebrando porque así tiene que ser Vivir es un placer, brindaremos juntos al amanecer Blonde Chaya, el y Cala Rave Calus Chaya, te que gusta el taste Sushi Barros, el y Calus Haze Sie schreibt ne Nachricht, doch sie kriegt kein zweites Date Blonde Chaya, elikaler Rave Calus Chaya, leckig bis der Taste Sushi Barros, elikales Haze Sie schreibt ne Nachricht, doch sie kriegt kein zweites Date Fisch verpackte Baggies, fischer Brandy on her bag Bin de Chaya mit zu Penny, sie will billig und zackt Zwei Euro, Emma auf dem Weg schon, Hacke Schein, Pfeffer, Hell, Boden voller Pappe Donnie Rave, Tormel verkaputt, ich hör kaputten Waste Das bedeutet asozialer Suf Und der asozialen Begel wird asozial gespuckt Zigaretten bleiben kleben neben Asche und Schutt Wir fahren mit Uber heute Nacht in die Stadt rein Leere Straßen, leere Flaschen, ferner Bass Leere Lager, eine brüchiger Backstein Unsere Beine sind vom Stachelratzer-Krass Hoy te quiero ver, celebrando porque así tiene que ser Vivir es un placer, brindaremos juntos al amanecer Blonde Jaya, Illigala Rave Kaliskaya, take it with the taste Sichibajos, Illigala Seiz Sie schreibt den Nachrichten, sie kick inside the state Blonde Jaya, Illigala Rave Kaliskaya, take it with the taste Sichibajos, Illigala Seiz Sie schreibt den Nachrichten, sie kick inside the state Tantas mujeres tan hermosas, con el grigo bamba, se ponen cariñosas, el man que le canta porque son hermosas, acá no hay satatazón peligrosa, mucho calor y poca ropa, tanto sudor pero nunca se agotan, se ponen on, falla con el bajo, rebota, chibi nunca falla y la rumba explota. Nena ponte bien bonita, yo te llevo a la pista, hoy se abre botellita, vamos a pasarla bien mamita, eres como dinamita, encendida, explosiva, baila si la gente grita, porque eres tan tan rica, sinónimo de mamacita, un ejemplo pa' las chicas, desde nuestra primer cita, te quería bien cerquita, domino la tarima, jerónimo del party, a mi vida no es tranquila, mentalidad de champion. Hoy te quiero ver, celebrando porque así tiene que ser, vivir es un placer, brindaremos juntos al amalecer. Blonde Chaya, illicala rave, Kali Skaya, trae kick with the taste, Sushi Barros, illicales haves, si shweip en maricht, of si kick in 20 state. Blonde Chaya, illicala rave, Kali Skaya, trae kick with the taste, Sushi Barros, illicales haves, si shweip en maricht, of si kick in 20 state.